Gente, llegamos a Ica, Cruz del Sur. Salimos a las 6 de la mañana y hemos llegado a las 10 y 20 más o menos acá, Ica. ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Hola, gente. Gente, son las 5 y media de la mañana en Lima. Y voy a viajar en Cruz del Sur hacia Ica, así que les voy a contar cómo es el vacilón. ¡Vamos ya! Bueno, estamos aquí en... Hemos entrado a Cruz del Sur. Hemos pagado de mi casa de Lima Norte 30 soles en taxi hasta aquí la entrada de Cruz del Sur. Y este es el recinto, el paradero. Hay poca gente, en verdad. El tráfico también, poquita gente. Acá están los taxis. Allá afuera, Javier Prado. Y mi bus sale a las 6 de la mañana y voy a esperar aquí un ratito. Pero ahí está tranquilo todo. Aquí Cruz del Sur tiene todo bien chévere. Acá hay un cajero de Interbank, de BSP. Y hay este... Acá arriba hay un este... Hay una sanguchería y hay una cafetería. A ver si me como un cafecito, un jugo. Pero este es el panorama. ¿Está bueno? Miren qué dicen. Miren, principios institucionales. Bueno, me dicen que a la cafetería le abren a las 6 y media todavía, más o menos por ahí. Está cerrado. Aquí hay la puerta 3, ahí está la puerta 2, ahí está la puerta 4. Aquí me tengo que ir yo. Solamente piden DNI y tu pasaje. Ya no piden ningún tema COVID, ningún requisito COVID, ni carnet, ni nada más. Todo tranquilo. Dice acá, embarquen. Acá están las puertas 3 y 4 y allá están las puertas 1 y 2. Vamos a ver cómo nos va. Mi pasaje lo compré en la web, rapidito, con el DNI nomás. Y me costó 40 soles por persona. Me ha venido mi mamá. 40, por 2.80 soles. Miren los buses. Por 40 soles tienen su pantallita. Tienen su pantallita, ¿no? Para ver película. Yo traje este, el audífono para que veas. Es amplio. Está bueno. Ahí está el baño. Mira, cada bus tiene... Qué paja. Por 40 soles ahí, cada directo. Tiene su pantallita, bien chévere. Ahí estoy yo. Todo esto. Se ve bien amplio. Mira. Cómodo. Cómodo para ir así, estirado. A ver, voy a reclinarlo. Piernas largas. Piernas largas. Piernas largas. Ahí está, miren. Les voy a enseñar. SUTRAN. Superintendencia de transporte terrestre de personas caras y mercancías. Recomendaciones de seguridad. Equipaje de mano. Ah, está bacán. No deje bultos en el pasillo porque alguien podría accidentarse. Todo esto te... Todo esto sale antes. A mí me ha dado alcohol. Ahí están. Estas son las indicaciones, gente. Pero bien chévere, ¿no? Oye, no. Primera vez que veo un bus así. De 40 soles, directo a Ica. Y con su pantallita. ¿Tú quieres audífonos, mami? Ya tengo. Ahí, acá están las indicaciones. Ahí está. Escalas comerciales. Sí, como destino final. Este es el 33. Ahí está. Dice que el bus no tiene que ir a más de 90 kilómetros por hora. Bueno. Está bueno eso. En su derecho, como ciudadano, exigir choferes medir la velocidad. Ah, mira lo que tú haces, mami. Que el chofer debe exigir disminuir la velocidad. Y cada cuatro o cinco horas debe parar y para vestir las piernas. Ahí está. No se puede fumar acá. Qué paja está. Está bonito. Me gusta, me gusta este sitio. Números de emergencia. Debe para todo esto. Ah, está con los. Creo que cómo está prendido antes de salir ya. Pero bueno, esto es. Miren, bien seguro. Echo. Pero cómo se puede ver qué hay. Quiero ver qué hay. ¿Sí? No. Seguramente ahorita termina. No sé. ¿Qué? Porque te pasa toda esta publicidad primero. Esto es lo de la publicidad del bus. Mira, el bus que ingresa al salón. Este bus está totalmente desinfectado. El bus está totalmente desinfectado. Sí, ahorita debe salir ya. Señor y pasajeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Cruz del Sur, les da la más cordial bienvenida. Borro de su servicio. Ica Line Express, unidad número 4104. A cargo del piloto, el señor Melvin Cárdenas. Le informamos lo siguiente. Que la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora. Así como el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Seguridad. Tu cinturón. No está permitido ingerir. Bebidas alcohólicas ni fumar. Según las normas dispuestas por el Ministerio de Transporte. Le sugerimos que para velar por la conducción durante el viaje y el bienestar del piloto, si tuvieran algún caso de suma urgencia, respondemos de un intercomunicador ubicado al final del pasillo. Para comunicarse, deberá de levantar y presionar una vez el botón de llamado para que pueda contactarse con el piloto. De igual manera, contamos con un nuevo servicio de tripulante remoto a las 24 horas del día. Ya gente, miren. Después de más de tres minutos de publicidad de Cruz del Sur y del Estado, estas son las películas. Vamos a ver qué películas hay. Acción. Ah, miren. En acción hay ocho películas, comedia ocho, documentales sesenta y dos. Mira, puedes ver, mami, sesenta y dos documentales. Como tienes ahí tus audífonos, lo pones acá. De terror tres y de drama, ocho. Fresh. Ya, yo quiero ver. Acción que hay, a ver. Animales fantásticos, el protector, Eternals, Kingsman, el origen. Mortal Kombat, la vía negra. Ah, Resident es chévere. ¿Qué más hay? De comedia, ¿qué hay? Hollywood está aquí, John Cruz. Navidad y mucho bits. Es bruto por dos años. ¿Cuál será ese? Está llegando a los últimos pasajeros. Documentales. A ver, ¿qué documentales hay? Confiar en ti mismo. ¿Son esos que te gustan ver, mami? No son documentales, son como charlas, ¿no? Bueno, ahí está. Nos estamos yendo de Lima. Chao, Lima. Vamos ahí acá. Gente, llegamos a Ica, Cruz del Sur. Salimos seis de la mañana y hemos llegado a las diez y veinte, más o menos, acá a Ica. Este es el terminal de la química. Está bonito, es amplio. Está chévere. Aquí nos vamos a ir por allá y vamos a ver qué comemos. Nos vemos, gente. Chao. 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 Chao.